Señoras y señores, tenemos a continuación en la división de los completos en la Serie Mundial de Boxeo. Damas y queridos, vamos a recibir primeramente del equipo de Alemania, a Philippe Groene. Aquí viene el peleador visitante, Philippe Groene, este hombre que representa al equipo de Alemania en la división de peso completo, más de 91 kilogramos. Philippe Groene, aquí está Javier escalando el cuadrilátero en el foro polanco. Este hombre es Philippe Groene, un peso completo alemán, un peso completo alemán que hizo historia Max Merlin. Pero bueno, vamos a continuar con la presentación. Damas y queridos, vamos a recibir en el equipo de los Guerreros de México, de Ecuador, Jorge Quiñones. Música muy latina para recibir a Jorge Quiñones, peleador de Ecuador, que representa al equipo de Guerreros de México. México tiene a Juanito Iracheta como uno de los importantes en peso completo. Y también tiene al muchacho de allá de Ciudad Juárez, que también ha hecho buenas participaciones en esta Serie Mundial de Boxeo. Pero el turno es para este hombre, refuerzo de Guerreros México, Jorge Quiñones. Agradecemos a la Federación Mexicana de Boxeo de Aficionados, al señor Ricardo Contreras. Agradecemos a la Embajada de Alemania, al Centro Cultural Alemán. Así como también queremos agradecer a Televisa Deportes Network, periódico El Esto. Señoras y señores, esto es la Serie Mundial de Boxeo, World Series Boxing. Tenemos como jueces para esta pelea a Tony Germain de Canadá, Armando Carbonell de Colombia, David Yaurado de Estados Unidos de Norteamérica, tercero en la superficie, José Bonet de Puerto Rico. Señoras y señores, a continuación en la Serie Mundial de Boxeo, en la División de Peso Completo. Pelearán cinco rounds. Presentamos con un récord WSB de una pelea originario de Alemania. Con ustedes, Felipe Gruner. Presentamos en la esquina contraria, hoy en su debut WSB de Ecuador, Jorge Quiñones. De la tierra de Alex Aguinaga, este Jorge Quiñones. Y también de Julio Jaramillo, aquel grande cantautor de Te Odio y Te Quiero, Bodas Negras, Osito de Felpa. Gran músico ecuatoriano, Eduardo. Sí, gran, gran músico. Y bueno, ya aquí las últimas instrucciones, las últimas indicaciones, señor Bonet. A Gruner y a Quiñones. Y aquí va a empezar el combate, que es ya el desenlace de esta función en la División de los Pesos Completos. Gruner contra Quiñones. Adelante con la narrativa Lalo Camarena. Sí, con sed de triunfo este muchacho, Jorge Quiñones, para tener una buena presentación esta noche. Y terminar la blanqueada, como dirían en el béisbol, la barrida en esta serie frente al equipo de Alemania. Vamos a ver a Quiñones, el hombre de pantaloncillo verde, tirando su llave de izquierda. Tratando de mantener a distancia a Philipp Gruner, el hombre de Alemania, que ahí se mantiene cauto. No se anima a lanzar su ofensiva. Un golpe a la cara del ecuatoriano, que simplemente estira el brazo para tratar de conectar a su rival. Y hay que decir, Ricardo, que cuando un boxeador estira el brazo, como lo está haciendo ahora Quiñones, el rival puede quitarle con el guante el brazo. Y ahí está, con una buena combinación. Izquierda y derecha, depositando en la lona a Philipp Gruner. No va a ser huesos viejos la pelea. Ya se vio la pegada de Jorge Quiñones. Está lastimado, ¿eh? Está lastimado el alemán. Va a la esquina y la pelea ya no sigue. Pues como dicen, como dicen en Polanco, en Tepito, en todos lados. Aquí en México no le supo ni a Melón este Philipp Gruner. A Jorge Quiñones, que termina por knockout técnico muy rápido en la pelea. Algunos se estaban acomodando para encontrarle el mejor ángulo a la pelea. Y así, con una combinación de 1-2 al rostro, termina la contienda Jorge Quiñones, el ecuatoriano. Bien por el referee, bien por la protección al boxeador. Lo vio lastimado, lo vio con las piernas tambaleantes. Y decidió detener el combate en este primerísimo episodio, donde conectó fuerte, fuerte, este Jorge Quiñones. Representante del equipo mexicano de Ecuador. Pero vaya que dio bien cuenta de Philipp Gruner, que se levantó lastimado. Y el referee, oportuno, bien, bien detuvo el combate Javier Zagor. Sí, lo tocó antes. Se dio cuenta Quiñones, que lo había dejado lastimado con un golpe precedente. Fue y le metió el 1-2, que fue fulminante. Ya no estaba en condiciones de defenderse Gruner, porque lo había tocado, lo había lastimado. Así que, sí, como dice Lalo de esas, que ni a Melón le supo. Está festejando todavía Quiñones en esta, su presentación en la Serie Mundial de Boxeo. Pues qué manera de presentarse. El feliz sigue bailando. En el fondo baila, baila de emoción, de alegría, de gusto. De vaya manera de presentarse. Aquí vamos a ver. Ahí le mete el 1-2. Antes precedente hubo una derecha que lo dejó en muy malas condiciones. Ya no se pudo defender. Ya no hubo manera de que se defendiera Gruner. Gruner, y sí estaba, el hombre estaba lastimado, Lalo. Sí, estaba lastimado y como se dice en el boxeo, ahí está una vez más la repetición. Primero la izquierda y luego la derecha de remate potente, relampagueante en la punta de la barba. Y es mejor un segundo antes que un segundo después. Bien, bien protegiendo el referente. Ya no deja continuar a Gruner en esta contienda que era pactada a cinco episodios en el buenísimo primer round. Detiene bien la contienda. ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! El vencedor de esta pelea por knockout técnico en el primer round del equipo de mágico, Jorge Quiñones. Pues ahí está, rápida la victoria por knockout técnico en el primer episodio para irse a dormir temprano el triunfo de Jorge Quiñones. Incuestionable. Así que México se va y gana con blanqueada. Felicidades a los guerreros Ricardo López-Nava. Bien por el equipo mexicano. Adelante, Iñaki Arzate. Gracias, compañeros, Jorge. Un debut impresionante luego del primer round. Bueno, sí. Tuve mucha fe en los entrenamientos, en los esfuerzos que estuve haciendo aquí a cargo del profesor Bonilla. Yo creo que eso es lo que me favoreció. Tuve mucha fe en mi condición, en el entrenamiento. Y gracias a la gente por el apoyo porque esto es bueno para uno que es extranjero aquí. Gracias. Después de un mes de espera, ¿te esperabas este resultado? Sí, sí. Yo, como digo, me he esforzado, he dejado a mi familia, a todos fuera de mi país por estar aquí. Ahora estoy orgulloso de representar a México City. Y que viva México City, para las que sean. Gracias, Jorge. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Un buen triunfo del peleador ecuatoriano. Un aplauso muy bendito para todo el equipo de México. Ellos que están en la serie mundial del museo.